¿Qué reuniones? ¿Qué reuniones? Enfermo de porquería. Enfermo. Yo no lo conozco. Qué vergüenza. Profesor del colegio Nuestra Señora del Consuelo. Qué vergüenza. Pedófilo. Eres un pedófilo. A ver, mira. Al señor yo me acerqué y le pregunté. Yo me acerqué y le pregunté al señor si era familiar y saber el amigo que era su tío. Y los papás que estaban acostados escucharon. Luego le pregunté a Isabel y me dijo que no. Y luego me dijo que era su profesor. O sea, yo no, que yo vengo con su papá de Estados Unidos. Estuvo mintiendo. Ahí le sacamos la mentira y lo retuvimos y le quité el celular. Yo él se lo quité. Hijo de puta. Porque por gente como tú los niños confían en los profesores. En el celular están todas las fotos, ¿sabes? Los videos que tomó. Al momento se está procediendo a derivar a la comisaría un presunto pedófilo. ¿Ya? Con apoyo de la policía de Monterrico. Pero ahí está M98. ¿Ya? Sí, ahí está. ¿Ya? 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 Gracias. Ya, señora, señora, vaya con su carro, acá en la compañería, acá en la roca. Ya, ahí habla con usted y llamamos. Toma, toma foto, toma foto. ¿Cómo te llamas el niño? ¿Cómo se llama? Sí, dentro, yo soy familia de las niñas, su familia. Parte del papá es como familia, es mi familia. Llaman a la gente, no voy a llamar a la gente. El señor manifestó, el presunto, manifestó de que ha ingresado a ver un familiar. Después cambió la versión manifestando de que ingresó a preguntar sobre el costo de la mensualidad. Se comunicó a la policía que se apersona el lugar para que sea derivado a la comisaría. ¿El efectivo policial llegó a decomisar el equipo celular? Así es. Posterior, llegó la mamá de la niña, llega al lugar para ponerle denuncia y así mismo el efectivo policial ya decomisa el celular del sujeto. ¿Qué se le encontró dentro de ese equipo celular? Ya, en el equipo celular se pudo encontrar 11 fotos que le tomó a la menor de edad. A ver, hacemos un paréntesis acá. Aquí en esta escuela enseña en tenis a menores de edad, ¿correcto? Así es. Este sujeto no le tomó a todos, sino exactamente a una niña, ¿correcto? Así es. El sujeto le tomó fotos solamente a la niña. ¿La niña cuántos años tiene? La niña tiene 12 años de edad. ¿La mamá se apersonó al lugar? Así es. Así mismo la mamá llegó al lugar, ya molesta e incómoda, ya manifestando de que no conoce al señor. No lo conoce. Es un desconocido. ¿La mamá fue a sentar su denuncia a la comisaría, correcto? Así es. Posterior, la señora se dirigió a la comisaría para poner la denuncia respectiva.